¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Marcia! ¡Nico! ¡Hola! 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 Y ella es Carla, mi hermana. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Se armó la batucada! ¡Vamos! 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 ¿Qué onda con ella? Es hermosa. ¿Y María? Dorme, dorme. ¿Estás bien? Me bajó un poquito la tensión. Sí, veo. Vení, vamos a acostarte a mi cuarto. ¡Uy, no! Estás un poco blanco. Tu hijo es un fenómeno. No sé... Mis amigos siempre me lo envidiaron. Pero para mí nunca fue fácil. ¿Pero lo tenés? Sí, dos veces al año. No, pero estaba ahora con vos, cuando vos querés verme. Yo no... Vos nunca me contaste nada de tu papá. Falleció. No. Mi mamá también. ¿Cuándo? Cuando yo tenía... Diez y Gaston ocho. Hemos ido a un... Un parque de diversiones y... Bueno, Gaston y yo queríamos subir a la montaña rusa, pero nos daba mucho miedo. Entonces papá me miró y me dijo... No te asustes que no pasa nada. Y me agarró a mamá y se fueron para arriba y... Bueno, bueno, es perfecto técnico y... 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 El chesito salió despedido. Bueno, una tragedia y estábamos ahí, Gaston y yo y vimos todo. Somos muy chiquitos, ¿no? No. 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 No sé. Me voy a tirar un ratón en el motorhome. Yo quería que me acompañes a hacer un móvil con Coño Ansaldo. No me puedo mover, de verdad. De verdad. Le digo por esto que te acompañe, dale. No, deja, voy sola. ¿Segura? No te enojas. Voy, te acompaño. No, voy. Me decimos que me enojas por eso. Todo bien. Sos divina. Sos lo más lindo que hay. Hola. Loca. ¿Qué te pasa en el marote? No hablemos del tema. Ya sabía que ibas a estar acá. Me tuve que ir de mi casa porque no me puedo concentrar. ¿Por qué mucho quilombo con Rolly? Un disparate. El culo que tiene la novia. ¿Por salir con tu papá decís? No. Culo, literal. El orto. Es increíble. ¿Y ahora dónde están? Mi papá estaba en casa y a la brazúcar la deposité en el zoológico. Bueno, tengo novedades. ¿Qué? Ayer fui al curso de computación, ese que me gané, ¿viste? Ah, sí. ¿Cómo te fue? Bueno, me encontré con el alentero, el amigo de Rocco. ¿Te acordás? ¿Cómo olvidarlo? No, querida. Que te mandocaste en la barra. Ay, no me lo mando. Qué estúpida. Bueno, pero gracias a su ataque al alentón, pasó algo increíble. ¿Qué? Me enamoré. ¿Es quién? De un chino. Nah. Hola. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Perdón por ayer. Un poco de resaca todavía, pero... Sí, resaca. Yo te digo la solución. Suco un chirimao con agua y yo te lo preparo. Yo te lo preparo y te va a encantar. Está bien, está bien. Aparte, estoy muy contento de ver cómo la veo a Carlita. Está muy cambiada. ¿Sí? Está muy bien, sí. Me encantó. Me encantó como la vi. Bueno, gracias. Yo... Bueno, no sé si tiene que ver conmigo, pero gracias. No, por supuesto. Está de muy buen humor. Tiene que ser por vos. Tiene que ser por vos. Bueno. Ojalá. Yo saque. Así pronto. ¡Chop! ¡Uh! Porque, aparte, Carlita tiene su temperamento, ¿eh? Hay que bancarse, ¿eh? Bueno, las mujeres, ¿no? No son fáciles. No, no. Yo, después de muchos años, saqué una conclusión. Me parece que a las mujeres hay que hacerlas reír. Si las haces reír, ya está todo dicho. Bueno, Carlita se ríe conmigo, ¿eh? Se ríe de mí, a veces. Creo que más se ríe de mí que conmigo. Bueno, pero lo importante es que está contenta. Y eso, eso es importante. Yo estoy... Estoy feliz. Muy feliz. Y esto que me decías ayer, que me dijiste ayer, ¿es verdad? ¿Qué cosa? Eh... Bueno, que Carlita... que se quería casar conmigo. Sí, sí, sí. Sí, yo pienso que sí, sí. Rony. Hola. Hola, ¿cómo te sentís? Hola. Bien, bien, más o menos. Todavía un poco mareado, con la panza revuelta. ¿Se dice en casa? No, recién me acabo de ir. ¿Y mi papá qué hace? Se quedó ahí. Divino, tu hijo es un genio. Me quedé hablando con él, es un genio total. Vos sos un genio. ¿Qué vas a hacer? Me voy al botánico. Después te paso a ver. Ya te extraño. Bueno, yo también. Te quiero mucho. Beso, chau. No, no. Si acuerdan. Te quiero mucho. ¡Viva! 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 Sola, siempre se la ve Pasa, muy cerca de casa Mira, parece yacer Corre como un abuelo Yo no quería decir tan fuerte Porque algún día, se puede estrellar Siempre que yo la veo La cojo, pero mi coche se ahoga Si no acelero y no la puedo alcanzar Porque tiene coche de carrera Sola siempre se la ve No I'm forever on medical shoes While I play on my white shoes Man and if it were me You want another pity when I let her go You want an uniformity Hola, rubia Hola Qué casualidad Vas muy bien, ¿eh? Bueno, y aparte de un buen entor, ustedes ya saben Es el galán del momento, eso sin duda ¿Te pone celosa esto? ¿Cómo los manejas? Maru Mariani No, la verdad que no me pone parada celosa Bueno, yo disfruto de lo que él es, el más sexy Una mezcla de Maru Botana y Mariana Mariani Eso trae una consecuencia, digamos, tiene muchas fans ¿Cómo te tratan los fans de Diego? No, bien, por suerte, muy bien Todo tranquilo No, nada Bueno, ya knows